Buongiorno amici, al giorno de hoy se fa un allenamento per esmaltire y bruchare grasa. Si tu ancora no te hai meso en forma, te invito a vedere con este video, fin a la fine, y vas a vedere grande resultati. Y oggi se salta la corda, nuestra mejor amiga. Estos ejercicios con la corda me piacin tantissimo, porque son ejercicios básicos, pero eficaces. Hoy vamos a fare solamente 5 saltini, solamente, y vamos a yungere ejercicio de brazo, de gamba y de glúteo. Te invito a vedere con este video, fin a la fine, da Pablo, se inicia. Ok, 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 vamos a movernos, para las personas que no andan la corda. Igual me fare con este circuito o este allenamento, lo invito a que se salten y muevan solamente los brazos. Duren el tempo que voy a impostar a eso, voy a impostar un tempo de 45 segundos, 45 segundos con 15 segundos de recupero. Por quello tu corpo va a rimanere, to, 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 to. Niente graso, solamente tutto, ah, magro, magro, como un vero gladiatore. Estos ejercicios son, anche per dona, anche per i uomini, se parte. Ok, ok, un pochino de movimento, cerco mi timer, mi timer, mi timer, ok, ta, 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 perfecto, perfecto. Vamos a iniciar, ove el agua ali, prepe, ok, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia. Preparate, 3, 2, 1, via. 4, 3, 2, 1. Salto, salto, salta la corda, salta la corda come voi, amortigua la caduta. Puoi fare veloce, lento, sempre vai a tuo ritmo, 45 segundos, 45. Si te sbaglia, no c'è problema, inicia, nuovamente. Usa la forza del tuo addomino, le braccia. Ok, una piccola pausa, y andiamo con ejercicio, pelle e braccia, pelle e braccia, pelle e braccia. Vamos a fare un pochino del piegamenti, anche le dono, puoi fare il piegamenti e le dono. Che uso, che uso il braccia, che uso, guardalo, che uso, che uso, che uso. Vado indietro, esciendo, vado indietro, esciendo, salgo, indietro, esciendo. Esciendo, vado indietro, esciendo, dietro. Si. Si, diamo. Si va. Si. 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 Uff. Madre de Dios, madre de Dios. Una piccola pausa. Una piccola pausa. Vamos a abrar un pochino la gamba. la gamba, vamos a jugar el puesto, abro y abro pie, 3, 2, 1, va, abro, amortico la caduta, un ejercicio que brucha tantísimas kilocalorías por minuto, aunque salta la corda, lo importante, que el ginoquio no supere la punta del pie, el secreto para tener un cuerpo velo, en forma y atlético es la constanza, al menos alénate de 2 a 3 voltas por semana, cual es el secreto, el secreto que yo consigo a la gente que inicia a alenarse, vamos a jafar un poquito de abdomen, pausa, pausa, abdomen, vamos a jafar un poquito de plan, 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 resiste, chile fai, vamos a jafar, nuevamente, corta, 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 saltemos la corda como voy, si tu no hay la corta, cuando si se la corta, salta, continúa, continúa, cambia, cambia, salta como voy, salta como tu voy, salta como tu voy, vamos a hacer un poco de pegamento y normal piegamento y normal, gomito, guardo de fronte, cuerpo diripto, petto, petto tocaterra aunque le dona, piegan en el ginoquio una pequeña pausa, podete ver el agua, vamos a hacer Squash Jan, Squash Jan, Squash Jan, dura con la gamba, dura la gamba ta, 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 ta suya 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 suy C, 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 Madre de Dios, 60, 60, abdomen, abdomen, salgo, toco, 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 toco. Mueve el brazo. Nuestro próximo. Fiquen brazo. Brazo, brazo. Cuándalo, papá. Pacho, dos, sí. Guardate. Las posiciones. Piego. Posiciones tipo plan. Salgo. Piego. 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 ¡Fuerza! ¡No se mola! ¡No se mola! cambia, 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 vamos a hacer a fondo y avante, con una con la otra y luego cambio, va, uno, due, descuote, salto, uno, due, salgo, uno, due, escendo, salgo, uno, due, giù, cambio, uno, due, escendo, cambio, va, uno, due, ok, va, si va, uno, pausa, pausa, abdomen, abdomen, piedi, mano, toca piedi, va, uno, debo salir, debo salir, guarda, uno, guarda un punto fiso, guarda un punto fiso, sí, 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 fuerza, sí, 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 sí vamos vamos con esta fuerza vendrá para gato madre de dios esto me estará haciendo el cuerpo el cuerpo fino 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 tónico velo corda corda voy a encrochar voy a el parcial de movimiento tú fue lo que voy contigo contigo después con el continuo, brazo, brazo andiamo, brazo, brazo, con un po' di spalle guardate, uno, due, grande, uno, due, grande, grande, va, uno, forza, due, grande, grande, si va, va, uno, due, grande, forza, forza, uno, due, grande, 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 grande andiamo, grande, toco, uno, da, toco, due, toco, uno, toco, due, toco, uno, tres, toco, si, hablo más grande, más grande, si va, descendo, toco, uno, toco, due, toco, uno, tres, toco, cuatro, toco, uno, madre de dios, cual continua, corta, 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 cuerpo en forma, en poco tiempo, voy a saltar indietro, indietro, tu saltas que me voy, dopo, andiamo con uno de brazo. Vamos a hacer un poquito de spally. Piego el ginocchio, pongo jetztinsato, su, toco, si, 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 Se, 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 se Si la hayamos falta No es cierto que es difícil ni imposible de no hacerlo. Si tú has hecho estos entrenamientos, grande, grande, vas a ver grandes resultados. La vida te premiará todo este esfuerzo. Si nos entrenamos con conciencia, con buena disciplina, vamos a ver grandes resultados. Miles y miles gracias a todos. No te dimenticare de far stretch. De cuore, Pablo.